El tráfico ha disminuido en la mayor parte de Zaragoza, sobre todo en el centro de la ciudad. Se debe sobre todo al uso del transporte público. Sin embargo, cada vez hay más tráfico en Valle de Broto, en concreto en el cruce en el que te encuentras ahora, Teresa Pérez. Por este punto en el que nos encontramos, pasaron en 2017 74.000 vehículos al día, 5.000 más que en 2016. A esto hay que sumar ahora las obras de canalización de agua que han comenzado hoy aquí en Valle de Broto y que previsiblemente concluirán a finales de mes. Hasta entonces el tráfico se desvía en los laterales de la rotonda. Un aumento del tráfico en esta zona que contrasta con el descenso generalizado en el resto de la ciudad. Por ejemplo, en el eje entre Paseo Sagasta y Paseo Pamplona, que es donde mayor descenso de tráfico se ha registrado. Este es el punto con mayor tráfico de Zaragoza. El cruce entre Vía Hispanidad y Gómez Laguna soporta cada día unos 80.000 vehículos. No obstante, el tráfico ha descendido en Zaragoza. Duquesa Villahermosa tiene un 3% menos de circulación. El tercer cinturón, 15.000 vehículos menos. Por aquí pasaron en 2017 1.900.000 vehículos. Las personas que usan en coche utilizan los cinturones para desplazarse entre distintos puntos de la ciudad y no atraviesan, no van por el camino más corto, sino por el más eficiente. El mayor descenso de vehículos, un 15%, se ha producido en el eje entre Sagasta y Paseo Pamplona con la implantación del carril bici. Las rutas alternativas, por Goya o Camino de las Torres, han visto como el tráfico se incrementaba en un 3%. Significativo también el descenso de Plaza Paraíso. En el año 2000 pasaban 110.000 vehículos, ahora no llegan a 50.000. Con estos datos, el gobierno va a trabajar en futuros modelos de movilidad. Te permite saber si las vías están sobredimensionadas, si se pueden quitar carriles. El descenso del tráfico viene acompañado por un aumento en el número de usuarios del transporte público, un 8% más que en 2016.